¿Está subido en YouTube? Me lo mandaron por WhatsApp. A ver si... Pero te lo mandó un colega. Sí, lo mandaron a un grupo. ¿Pabellón? Sí. Sí, ya lo... ¿Lo vio? Sí, 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 lo pinchó todo. Encima todo eran. Sí. ¿Y este chico o qué? Está todo guardado, ya está. No se puede creer esto. Yo me quedé... ¿Dónde fue eso? No sé, me lo mandaron a grupo y yo digo... ¿Pero no sabés en qué penal fue? No, no sé. No se puede creer esto. No se puede creer esto.